¡Oh, oh, oh, oh! ¡Elija año nuevo! ¡Elija año nuevo en todo! ¡Oh, oh, 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 oh! Hola, mi gente de tu momento neoyorquino, Giovanni Jerez, y no es que yo sea ventríloco o no, sino que me encuentro en compañía nada más y nada menos que de Don Santa. Don Santa, ¿cómo se siente? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo me siento bien, Giovanni Jerez! Yo también me encuentro bien, súper bien, y quiero desearle a toda mi gente, a todo mi público de tu momento neoyorquino, un feliz año nuevo, que este año, 2012, sea de paz y de prosperidad para todos nosotros, pero sobre todo, que conozcamos mucho más del verdadero amor. ¡Feliz año nuevo a todos!